El alcalde distrital de Salaverri, Carlos Arroyo, fue denunciado por los representantes de las carboneras que operan en la zona por presunto abuso de autoridad tras clausurarlas temporalmente. La autoridad informó que una de las denuncias fue archivada. El año pasado hemos hecho cierres temporales dentro de nuestras competencias, nuestras facultades, cierres temporales a tres carboneras por 30 días dentro de nuestras facultades. Y ellos pues dentro del derecho que les corresponde, han hecho las denuncias por abuso de autoridad, eso está en proceso, ¿no? Y nada, pues hay que seguir adelante. Nosotros hemos cumplido los bioprocesos, hemos hecho las inspecciones que nos correspondían. Se ha mejorado en el tema, por ejemplo, del transporte. Antes los transportes no estaban cubiertos, ahora sí están cubiertos, hermetizados. En algunos casos, por ejemplo, algunas carboneras ya están encapsulando sus almacenes, ¿no? Para mitigar ese tema del polvío. Sobre rumores para pedir su revocatoria, Carlos Arroyo dijo sentirse tranquilo y defendió su gestión afirmando que el flujo turístico en el distrito se ha incrementado. No tengo por qué temerle, nada, es parte de las reglas de Juego Democrático, todos estamos expuestos a eso, ¿no? Y entiendo de que, bueno, en el caso, si hubiera un inicio, tendríamos que pedir a esas personas que sustenten en qué se basan. Más que todo, ¿no? ¿Pero está tranquilo usted? Tranquilo, porque si estoy avanzando, has escuchado mi exposición, yo pienso que hemos avanzado en forma importante en el distrito. Antes en el distrito llegaban miles de turistas y ni un solo turista bajaba al distrito de Salaverde a comprar ni un agua mineral. A partir de la gestión que hemos coordinado, ahora miles de turistas, porque cada buque trae 1200, 1300, bajan a la plaza de armas, hacen un tour dentro de nuestro distrito, visitan nuestra iglesia, nuestros recursos turísticos, nuestras casonas y compran artesanía de Salaverri. El burgo maestro expuso la ejecución de presupuesto y cartera de proyectos de Salaverri ante el Consejo Regional de la Libertad y respondió que en el primer trimestre del año solo haya gastado el 7% del presupuesto.